Estamos ya acá en la lotificación El Paraíso 2, perteneciente al cantón Kuntan, que pertenece al municipio de Izalco, Sonsonate. Esta propiedad, estamos en estos momentos midiéndola, y en este frente, que sería al costo, viendo hacia el norte, tenemos 35 metros. Así que, más o menos, para que tengan una idea, vamos a acercarnos hasta donde es este lote que tenemos a la venta. Justo donde está el poste de energía eléctrica, y de un solo tiene alumbrado público. Eso significa, amigos, que esta propiedad ya se pagan impuestos municipales por el alumbrado público. Justo acá, a la par del poste, comienzan los 35 metros. Acá tenemos ya la división, para que usted vea, ya está posteado. Y todo lo que está adentro de acá, ya pertenece a la propiedad que se está vendiendo. Así que, en esta ocasión, estamos hablando de 35 metros de frente, y vamos a ver cuánto nos dio el dato con la cinta que andamos midiendo. Que son aproximadamente, amigos, más de 500 metros de el área perimetral de esta propiedad. Como ustedes pueden ver, es una propiedad que queda en esquina, en cuchilla. Y acá estamos utilizando una cinta métrica para darles una idea. De aquí hasta el poste, como les había dicho, 35 metros. Y ahora vamos a ver esta propiedad. Acá vamos a seguirles mostrando. Ya con el dron, ustedes lo van a ver de una mejor manera. El vecino ya está construyendo, por cierto. Y eso significa que todo esto va a tener una mejor plusvalía. Hasta acá, donde está la señalización, tenemos 25 metros también. Equivalente a 82 pies. Así que hoy solo nos falta sacar la otra L, para que ustedes tengan una idea. Entonces, estamos hablando 25 por 35 el área que colinda con la calle. Ya en la propiedad, usted puede gestionar el acceso a energía eléctrica. Y como les digo, es una esquina acuchillada, donde usted va a tener la posibilidad de tener doble acceso. Con el tema del agua, también tiene accesibilidad a el agua potable, energía eléctrica y la construcción del servicio de fosa. Así que así están las cosas, mis amigos. Estamos acá en el cantón Kuntan, perteneciente a Exalco Sonzonate. Así que el precio está apareciendo en pantalla, para que usted pueda negociar. Así que ya la documentación está en regla. Usted puede llamar a los números de teléfono que aparecen en pantalla. Soy Jason Galvez, acá en Quien Compra, Quien Vende y Quien Renta en El Salvador. Así que vamos ahora a mostrarles la otra parte, ya el interior de la propiedad, para que usted tenga una mejor idea y referencia de este mismo. Así que también vamos a dejar en la descripción de este lugar, vamos a dejar la parte de la ubicación, para que a usted no le cueste de fácil acceso, cerca de balneario, de escuela, de cancha. Todo eso, usted lo puede tener accesible si compra esta propiedad. Es una propiedad rústica, con una leve inclinación. En parte es bueno, porque ya los desagües, usted sabe que van a correr hacia el costado poniente. En esos momentos, vamos a darles información sobre cuánto mide de fondo y después del fondo acá, hacia un costado, al costado oriente. Así que vamos a darle todo esto, amigos, para que usted tenga claro cuánto es en pies y en metros. Pero por el momento, nosotros acá lo manejamos en metros. Así que ya sabe que tenemos 35 metros de frente acá, 25 metros por el otro frente. Y ahorita estamos a punto de mostrarles cuánto tiene de fondo. Y eso lo estamos midiendo en estos momentos, para que usted tenga una idea más clara de todo lo que estamos ofreciendo a la venta acá, en este lugar. Así que vamos a pausar, nos vamos a meter por un costado, para mostrarles cuánto hay de este punto hasta el otro. Ya estamos dentro de la propiedad y como estamos viendo la referencia del poste, acá también ya el dueño y actual poseedor de este ya posteó para dejar más claro la delimitación. Así que estamos corriendo la cinta y nos da 20 metros, equivalente en pies a 65.8, 65.8 pies a 20 metros. Así que hoy solo nos falta correrlo de aquí para allá, para que tengamos ya las medidas totales. Son más de 500 metros cuadrados que hay en esta propiedad. Así que voy a meterme un poquito más para que tenga una idea. A los amigos que quieran comprar acá, una de las recomendaciones que les puedo dar es que envíen a su persona de confianza. Y ellos le van a dar el veredicto si les conviene adquirir esta propiedad. Como ustedes pueden ver, la propiedad solamente tiene un zacate de pasto. Este si usted quiere lo deja o lo manda a cortar si usted lo desea. Así que ya sabe el número de teléfono está apareciendo en pantalla. Y como le digo, la propiedad tiene una leve inclinación como unos menos 5 grados para que tenga una idea. Así que aquí volvemos a medir para que tengan una idea de cuánto es hasta el Mojón Sur Oriente. Más o menos tenemos ahí, estamos extendiendo acá. Y tenemos aproximadamente 18 metros. Yo creo que un poquito más de 18 metros puede ser. Sí, porque acá, pero es un aproximado de 18 metros y fracción equivalente en pies a 59 pies. Así que tenemos 18 metros a este lado, 25 metros, no, 20 metros acá, 25 metros acá y 35 metros acá. Así que ya con eso usted puede sacar los metros cuadrados que tiene. Pero, por cualquier duda, en estos momentos le voy a dar el total de metros cuadrados que están registrados según el CNR. Y como les digo amigos, vamos a elevar nuestro drone para que ustedes vean cómo se ve desde las alturas. Y aquí estamos amigos, ya con las tomas de nuestro drone acá en ¿Quién compra, quién vende y quién renta en El Salvador? Para comenzar amigos, vamos a decirles que siempre vamos a darles cómo está delineado los colindantes de la propiedad en venta. Y para ello, vamos a colocar como siempre, la ubicación del drone en forma cenital para que usted pueda ver y apreciar el o la propiedad en venta como lo está viendo en esta ilustración. Luego de usted ya observar cómo están las dimensiones de este lote en venta y usted ya vio que hicimos un recorrido en tierra, pues vamos a ilustrarles cómo son los dos accesos que esta propiedad tiene. Y para ello, vamos a alejarnos un poquito más y puede ver que hay una tipo Y, ahí al costado sur de la propiedad. Acá estamos viendo en perspectiva hacia el podiente para que usted pueda apreciar cómo está este lote. Allí puede ver la cuchilla, cómo termina en cuchilla la punta porque es un lote de esquina que usted puede sacarle provecho en su momento, ya sea para una tienda o cualquier establecimiento comercial cuando esto ya comience a desarrollarse. Recuerde que esta zona de Kuntan ha sido un poco abandonada en años anteriores por el hecho de que la delincuencia no permitía que muchos tuvieran la confianza de construir. Pero ahora las cosas, gracias a Dios, han cambiado y es por ello que hoy se está dando esta oportunidad de invertir. Recuerde, puede llamar a los números que aparecen en pantalla o llamarme directamente al más 503-711-682-20. Acá le daremos mayor información y si usted quiere contactar para negociar o ofertar directamente con el dueño de la propiedad, con gusto lo podemos enlazar, acá podemos ver la parte del mojón que está al costado sur poniente, ahí está mojoneado hasta marcado con rojo y ahí podemos ver los postes colindantes que dividen con el lote vecino. Si en un momento dado el vecino quiere vender, pues se lo vamos a comunicar y así va a tener toda la extensión de tierra disponible para usted. Pero por el momento solo se está vendiendo un lote, así que ahí usted está viendo ya lo que es la parte de la propiedad. La propiedad es rústica con una leve inclinación que le puede favorecer como la caída de aguas lluvias para que no se empose. Es bueno que la propiedad no sea plana, plana, porque si no usted puede tener problemas de inundación y eso acá no va a suceder de ninguna manera. Lo único que tiene que tener cuidado amigo es que a la hora de construir frente a la calle le haga un buen arriate, una buena parte donde las aguas lluvias puedan pasar sin ningún problema y usted va a tener siempre frente a su casa buena condición de suelo de calle. Así también cabe destacar amigos que si usted lo quiere tener este lote para uso agrícola, también puede ocuparlo ya que la zona es muy rica en minerales, los nutrientes que tiene la tierra. Así que ya sabe, esto está ubicado en Kuntan, departamento de Sonsonate. En la descripción de este video le vamos a dejar la ubicación para que usted pueda enviar a su persona de confianza y poder evaluar si vale la pena o no esta inversión. Como siempre amigos, acá en Quien Compra, Quien Vende y Quien Renta en El Salvador, le damos la objetividad precisa para que usted no le den ahí ninguna mentira o se lo baje. Estamos ofreciendo siempre propiedades reales con números reales y por supuesto con esa perspectiva que usted puede tener de invertir acá en El Salvador. Si usted quiere contratar mis servicios, ya sabe, lo puede hacer al más 503-71168220. Acá nos estamos alejando poco a poco desde el punto inicial que fue el lote en venta y le vamos a dar más o menos un mapita de cómo llegar. Al costado izquierdo es la parte más recta que usted puede llegar sobre la calle que va al costado izquierdo de su pantalla y al costado derecho también puede irse por allí, pero siento yo que es más vuelta. Pero de todas maneras, mi deber ser es ilustrarles los puntos de acceso y señalarlos para que usted tenga una idea. La distancia que hay aproximadamente lineal son 900 metros hacia el punto de salida hacia la carretera. Y eso lo vamos a ver en estos momentos con la ilustración que le vamos a presentar. Así que estamos viendo la propiedad o mejor dicho, el enfoque de la cámara o en dirección, mejor dicho, hacia el sur, hacia donde está la playa, en dirección hacia Acajutla, hacia otras, digamos, localidades, locaciones que están al costado sur. Recuerden, ahí está la calle que va hacia Isalco, costado derecho, hacia San Salvador, costado izquierdo, las dos entradas y ahí está la ubicación para que usted no se me pierda. Recuerden, en la descripción de este video vamos a dejar en Maps el punto para que usted pueda llegar sin ningún problema. Así que ya le ilustramos, amigos, esto es en dirección hacia San Salvador, Lourdes Colón, lo que estamos enfocando. Lamentablemente está brumoso al momento de grabar esto, pero eso es hacia San Salvador para que tenga una referencia. Y hoy lo vamos a hacer al lado opuesto, que sería hacia Sonsonate o hacia Acajutla, respectivamente. Ahorita llegamos al centro donde está la propiedad y hoy lo vamos a hacer hacia el poniente y vamos a encontrar la ciudad de Isalco. Vamos a encontrar también Sonsonate sobre esa misma dirección. Así que esto es para que usted no se me pierda. Cuntan pertenece al municipio de Isalco. Todo esto, así que cuando usted quiera registrar esta propiedad, ya sabe que pertenece al municipio de Isalco. Ahora vamos a mostrarles cómo está parte de esta lotificación que es bastante grande y que podemos apreciar ya bastantes casas construidas en el área más cercana hacia la carretera. Pero, como les digo amigos, esta zona ya va a comenzar a agarrar empuje de desarrollo ya con el nuevo ambiente y clima de inversión que se está dando acá en el país. Recuerde, puede llamar a los números de teléfono que aparecen en pantalla y también ahí estamos ilustrándoles que no se pierda la ubicación donde está la propiedad de venta y donde está la entrada. Así que amigos, ya sabe, puede comentar, puede llamar directamente a la persona dueña de la propiedad y hacer negocios si usted gusta en Estados Unidos o acá en El Salvador. Eso depende de usted para poderle dar una idea. Siempre es necesario, amigos, pedir la documentación necesaria y también puede reservar esta propiedad con mil dólares. Recuerde, tiene 30 días después de haber dado los mil dólares para poder efectuar o hacer el cierre de esta propiedad. Soy Jason Galvez, acá en Quien Compra, Quien Vende y Quien Renta en El Salvador, explicándoles de la mejor manera estas oportunidades de invertir acá en nuestro país. Si deseas promocionar tu propiedad, ya sabes, me puedes llamar al más 503-7116-8220. Y próximamente vamos a abrir nuestras redes sociales para hacer más efectiva la venta de esto. Tanto lo vamos a hacer en la plataforma de TikTok, Instagram y por supuesto ya estamos en Facebook. Así que poco a poco vamos ampliando la expansión de divulgación de estas propiedades en venta. Hemos llegado al punto donde es la entrada principal de esta propiedad en venta sobre esta calle que está pavimentada. Es la entrada que hace poco, por cierto, la municipalidad la ha reparado. Estuvo un poco complicado, casi un año atrás estuvimos acá y realmente en esta entrada era bastante complicado llegar a través de este espacio. Así que hoy es más fácil llegar hacia la propiedad en venta que ya vamos en dirección hacia la propiedad. Para que usted tenga una idea cómo está el ambiente del vecindario. Usted puede acá hacer un cruce a la derecha sobre esta calle que vamos viendo y siempre agarrando en dirección hacia el poniente. Y ahí le voy indicando cómo usted puede llegar a la propiedad. Justo ahí puede hacer una derecha donde le indicamos y va a encontrar la calle que va a interconectar con la propiedad en venta. Así que amigos, hay varias maneras de cómo llegar. Y acá, justamente acá, se cruzan las dos calles, se juntan para llegar enfrente a la propiedad en venta. Más claro, imposible. Amigos, hasta aquí vamos a llegar con este video. Esperamos que haya sido de su agrado poderles informar de la mejor manera esta propiedad en venta. Así que nos vemos en una próxima oportunidad de invertir acá en El Salvador. Jason Galvez a la orden acá en Quien Compra, Quien Vende y Quien Renta en El Salvador. Hasta la próxima, si Dios lo permite.